¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, la humillación lleva un proceso que lo explica y que lo muestra Jesús en su vida y que nos invita a hacerlo nosotros. La primera parte es el hecho del sentimiento, del sentir. Uno no puede ser humilde a menos que uno lo sienta. Uno no puede ser humilde a menos que uno lo sienta. Eso es algo importante. Y claro, podríamos proyectar humildad por fuera, pero si no lo sentimos, eventualmente se derrumba esa proyección con soberbia o de alguna otra manera con prepotencia, cosas así. En este sentido, lo primero es el sentir, es el primer paso. Lo segundo que vimos es la parte es que tenemos que aprender a despojarnos y decíamos que la palabra despojar significa vaciar. Tenemos que vaciarnos. Tenemos que vaciarnos. ¿Vaciarnos de qué? De todo aquello de lo cual nos aferramos para de esa manera poder estar totalmente limpios, puros, para que de esa manera podamos humillarnos. El primer paso es sentir, el segundo es vaciarnos, ¿verdad? Y el tercero, ¿verdad? Es la parte de humillarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Humillarnos. Esto es, recuerden que vimos que la palabra humildad es el concepto de pobreza, de pobreza, humildad. Es el concepto cuando alguien del exterior te humilla y eres humilde, no por decisión propia, sino porque no tienes elección. No porque no tienes elección. A diferencia de ello, podríamos decir que también uno puede humillarse a sí mismo. Esto viene desde el interior, es lo que estamos mirando. Se siente la necesidad de que no es necesario hacernos grandes, que simplemente tenemos que imitar al Maestro, a Jesús que nos rescató de las tinieblas, y que tenemos que actuar como Él lo hizo. Y entonces primero se siente en el interior, porque se siente, uno se vacía del yo, del ego, ego es en griego yo, del yo. Uno se vacía lo que vimos en la última lección, se vacía de qué, de la autosuficiencia, de qué se vacía, de todo lo que uno cree poder ser. Si es sabio, uno se hace ignorante, ¿verdad? El propósito es poder continuar, se vacía de todo. Y finalmente uno lo externa, uno lo materializa, uno lo manifiesta del interior a afuera y dice, me voy a humillar, voy a ser humilde. Y aún este es el proceso de la humillación. Ahora, lo que tiene este proceso es que el proceso de la humillación, ¿verdad?, nos lleva a la exaltación o lo que se va a entender como la glorificación, la exaltación. La exaltación nunca debe de ser hecha por uno mismo, como dice el proverbista, ¿verdad?, que te alaban los extraños, que nunca te alabes tú a ti mismo, que te alaben, ¿qué? Los extraños, es lo que dice la Escritura. La exaltación es una palabra que se compone realmente de dos, ¿verdad?, de dos palabras. Y una es subir a donde no hay medida. Cuando dice, y fue exaltado, fue elevado, es la primera parte, hiper, ¿verdad?, a donde no hay medida, a donde no se puede medir. Entonces, el proceso de lo que es la exaltación es, no puede haber exaltación si no hay humillación. No puede haber humillación si no hay primero el sentir, la acción de vaciarse internamente y luego externamente humillarse. Y eso es la palabra anágen hebrea. Entonces, en Santiago 4, en el versículo 6, el hermano de Jesús, por parte de María y José, dice ahí, 4-6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué?, a los humildes. Durante este proceso, algo que vas a experimentar, si lo decides practicar como nuestro maestro, es que vas a experimentar lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es recibir algo inmerecidamente, ¿verdad? Es como estaba yo platicando con una persona, un hermano, que su padre es alcohólico, y le digo, y platicando con él, hablábamos y decía, le decía yo lo siguiente, mira, muchas veces nosotros pensamos que el comportamiento de la gente que se droga o que es alcohólica o que es tóxica o que es mala, muchas veces pensamos que la razón de su toxicidad, que la razón de sus vicios, somos nosotros, y que el comportamiento tiene que ver con nosotros. Y le dije, y cuando nosotros nos damos cuenta que el comportamiento de estas personas no tiene que ver con los que le rodeamos, sino con las luchas internas que ellos tienen en su vida, con las heridas del alma que no han podido sanar. Entonces, aprendemos lo que es la gracia. Podemos entonces tener gracia para con ellos. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús sabe que la manera en que somos es por la parte interna, por la parte del sentir. Y entonces, aquí dice, Dios resiste a los soberbios. Si uno no tiene ese sentir, Dios va a resistir. Y resistir es la palabra pelear. Dios pelea contra los soberbios. Y da gracia a los humildes, a aquellos que deciden humillarse. Someteos, pues, a Dios. Resistid, pelear al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque la soberbia, que es lo opuesto a la humillación o a la humildad, es desarrollada por el diablo. El diablo es el pecado eterno. Quiso ser como el Altísimo y cayó. O sea, para tú poder ser exaltado, tienes que bajar. Esa es la paradoja bíblica. Quieres salvar tu vida, tienes que perder tu vida para poderla salvar. Quieres vivir, tienes que, primero que, morir. Quieres subir, ser exaltado sin medida, tienes que bajar. Es lo que está diciendo Dios. Ese es el concepto de la humildad. Entonces, resistir al diablo, porque el diablo es el que coloca en nosotros que, el presumir, coloca en nosotros que, la autosuficiencia, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer todo, yo tengo esto. El diablo coloca eso. Es más, esa idea, cuando dice una persona, es que yo soy atea. Pues, en su misma expresión, realmente ya perdió la esencia y no hace sentido. ¿Por qué? Porque tú dices que no crees en Dios. Pero, pues, al hecho de no creer en un Dios, ya estás creyendo en algo que es. Eso es incongruente lo que estás diciendo. Pero, en este sentido, someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo indica que nosotros tenemos que aprender a pelear al diablo. Porque el diablo es el diablo. Y lo que él quiere es llevarse consigo la mayoría de seres humanos que pueda, porque él ya no tiene nada que perder. Y, en este sentido, lo que está diciendo aquí es que resistir al diablo indica, cuando viene ese pensamiento a nosotros de que yo soy mejor que tú, de que yo tengo más que tú, de que yo sé más que tú, de que mi familia es mejor que tu familia, de que mi hijo es mejor que tu hijo. Y es un sentimiento con el cual peleamos todos los días. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Por eso dice que te alaben los extraños. ¿Por qué indica que te alaben los extraños? Porque si tú haces algo bien, no necesitas mencionarlo. La gente se va a dar cuenta. ¿Ok? O sea, la gente se da cuenta y lo va a percibir y va a decir, de oídas te había oído, había oído de ti y ahora te conozco y ya sé quién eres. Entonces, no tienes tú de qué decir, bueno, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y esto es algo de concepto. Con respecto a una práctica que se tiene que hacer, que se puede hacer, que se debe de hacer y que es difícil hacer, es que David cuando va a morir decide hacer un censo y decide contar todo lo que él tiene. ¿Y por qué lo hace David? Hace un censo para contar todo lo que él tiene, porque lo que quiere David hacer es ver cuánto le va a dejar a Salomón. ¿Ok? ¿Cuánto le va a dejar a Salomón? Y entonces hace el censo y en el censo dice, le voy a dejar tantos personas, tantos soldados, tanto ejército, tanto oro, tanta plata. Y entonces Dios se enoja con él, se molesta con él. ¿Por qué se molesta con él? Una parte dice que el diablo le incitó y otra parte dice que fue Dios el que lo hizo. O sea, ¿qué es lo que pasa? No es que se esté contradiciendo la escritura. La escritura nunca se contradice. La escritura solo se complementa. El hecho que diga una cosa aquí, otra cosa aquí, simplemente está complementando lo mismo, desde un punto de vista distinto. Entonces, lo que sucede con este David es que cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando yo cuento mi patrimonio, mi valor neto, a veces eso se me puede subir a la cabeza. Esta semana, por ejemplo, este joven que se fue a la bancarrota, perdió todo porque tenía toda su inversión en cripto, en esta moneda irreal, inexistente, digital. ¿Y qué es lo que hace? Tiene literalmente su valor neto a principio del año era de billones de dólares, era más de un billón. El lunes tenía más de 260 millones. El viernes tenía cero. ¿Qué dice Dios? No pongas tus esperanzas en las riquezas, las cuales son qué? De un día a otro se borró. ¿Sí te fijas? Entonces, contar no es bueno, porque puede ser que se te suba. Y digas, yo soy rico y de nada tengo qué? Necesidad. En este sentido, dice aquí, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Este concepto de afligíos, lamentad y llorad, es lo mismo que se hacía en la fiesta de las trompetas, en la fiesta de la expiación, que es, os afligiréis. Tú te afliges a ti mismo. Y lo que está diciendo Dios aquí es que nosotros tenemos que afligirnos a nosotros mismos. Y dices, ¿por qué? Afligíos. ¿Por qué vienen pruebas? Porque si tú no lo haces a ti mismo, Dios permitirá que seas afligido para que se te baje un poquito la nube del cielo. ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Tú crees que estás bien y de pronto chocas. Tú crees que estás bien y de pronto te enfermas. Tú crees que estás bien y de pronto te vas a la bancarrota. Ahora, toda la dependencia debe ser de Dios. Y esa es parte de la humildad. Pero puedes proyectarlo. Si no lo sientes, de nada sirve. La idea es sentirlo, número uno. Sentirlo. Porque cuando tú te arrodillas ante Dios, en lo más secreto, en el aposento, donde quiera que estés, Dios ve que estás siendo humilde. No lo tienes que hacer cuando la gente te vea. ¿Verdad? No tienes que exagerar y venirte de rodillas desde la casa. No, no. Eso es externo. Cuando lo haces en lo privado, es un sentir. Cuando le dices a Dios en lo privado, Señor, yo dependo totalmente de ti. Yo todo lo que tengo es por ti. Y todo lo que puedo hacer es para ti. Eso es diferente. Por eso el que ora, se mantiene humilde. En lo privado. Por eso dice Jesús, cuando oréis, no hagáis como hacen los otros que se ponen de pie. ¿En medio? No. Tú entra a tu aposento. Arrodíllate. ¿Y qué? Y llora. Y afligíos, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabes lo que está diciendo? Esto es lo que puede pasar. Pero, luego da el secreto. Dice, humillaos delante del Señor. Y esto es opcional. Si tú decides hacer esto, si tú decides afligirte, lamentarte y llorar, si tú decides hacer esto por ti mismo, esto es anaj, lo que hizo Jesús. Dice, si te humillas delante del Señor, ¿el qué? Os exaltará. ¿Hasta dónde vamos a ir? Más allá del cielo, ¿verdad? Más allá del cielo, dice el himno. ¿Hasta dónde? Más allá. Donde no hay medida. No puedes medir hacia dónde vamos. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? La palabra ahí en Filipenses capítulo 2, en el versículo, Filipenses 2, en el versículo 5. Ya no veo, hermanos. O sea, sí veo, pero no veo, ¿me entienden? Sí veo, pero no veo. Y ahorita acabamos de, tienen, tienen los menonitas, tienen la Biblia de tal y mi Biblia, y la están preparando, porque tengo, tenía otra Biblia de viaje, y la acabo de mandar preparar otra vez, pero la letra es más chica, y dije, no vaya a ser, ¿cómo va? Entonces, hermanos, si me ven con lentes, no os sorprendáis. Es una forma de humildad, ¿ok? ¿Están, amén, hermanos? Porque ya no veo. No, sí veo, pero tengo que mover mi cabeza, y no, nunca había hecho eso antes. Dice así, en 2.5, dice, haya pues, Filipenses 2.5, haya pues, en vosotros este sentir. Número uno, es sentir, es sentir, debe de que este sentir, y este sentir, ¿cómo se empieza a desarrollar? Internamente, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo vimos en la clase pasada, no estimó, ahí está la primera parte, ¿cómo tenemos este sentir? cuando una persona no estima, no estima, no estima, no estima. O sea, primero tengo que no estimar, primero. ¿Por qué no estimo? Porque tengo ese sentir. O sea, no estimó Jesús, el ser igual a Dios, como a cosa, ¿a qué aferrarse? Si no, dice ahí, que se despojó, ahí está la palabra despojar. La cual significa, ¿qué? Se vació, se vació. Y es increíble, porque lo que hace Dios, ¿verdad? Es que Dios, estando en la eternidad, se coloca en un cuerpo, para vivir algo cronológico. Dios, no dejó de ser Dios, cuando se hizo humano, pero, tomó forma de siervo, y por lo tanto, se sujeta al espacio, en, la plataforma física, no en la espiritual, porque ahí es omnipresente siempre, sobre la eternidad, y, ¿qué hace? Y decide vivir, como nosotros, ir al baño, cansarse, sentir esas debilidades, que tenemos todos. Entonces, fíjate, él se vació, se vació, se vació. O sea, se despojó, significa, se vació, ¿de qué? De su eternidad. Y luego dice ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, dice, ¿de qué? De siervo, tomando forma de siervo. La palabra siervo, del griego dulos, ¿verdad? La palabra siervo, del griego dulos, ¿qué indica? Esclavo, se hizo esclavo. Aquí es donde está la palabra, Shafel, era Dios, era dueño, era dueño, era el Todopoderoso, era el Adonai, era el amo de todo el universo, tenía todo, todo era de él, y decide bajarse y serse esclavo de sí mismo, de lo que es el dueño, del Adonai. Entonces, baja, baja y decide hacerse una vez más, ¿qué? Esclavo, decide hacerse esclavo. Ahora, cuando se hace esclavo, dice, tomando forma, de siervo, como tú y yo. El profeta Isaías lo dice que no tendría hermosura para que no se le desee, ¿verdad? Que era como cada uno de nosotros. Si ponemos un separador ahí, dice Isaías en el capítulo 53, lo explica así, el profeta Isaías, Isaías 53, dice lo siguiente, Isaías 53, en el versículo, en el versículo 2, dice así, Isaías 53, verso 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le decíamos. O sea, pudo hacerse Jesús y la parte atractiva, la parte de atracción no solamente es algo físico, ¿ok? No es algo físico. A veces, cuando una persona le es infiel a otra, ¿verdad? Siempre está la otra rompiéndose la cabeza diciendo, ¿por qué me fue infiel con esta si ni siquiera está guapo? o ni siquiera está bonita, dice, ¿por qué me fue infiel? Porque la atracción no está basada en lo físico solamente, la atracción se basa también en la parte espiritual, en el carácter, en el carácter. Por eso, puedes entender esa gran historia de la bella y qué, y la bestia. O sea, ¿por qué? Porque está en el carácter, no en lo físico, en cómo es como persona, ¿verdad? En que cómo habla, ¿verdad? Cómo baja las estrellas del cielo, cómo te ataranta a la doncella, a la joven. O sea, esa atracción, él, Jesús, pudiendo hacer esto cuando hablaba, él quitó todo eso, se vació de todo eso. Dice ahí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, cuando ves tú a Jesús, se hace un esclavo. ¿Quién diría, yo quiero ser esclavo? Yo quiero ser, este, otra vez siervo, como los afroamericanos o africanos cuando los trajeron aquí a las Américas. ¿Quién diría, yo quiero ser un esclavo? Nadie. ¿Eso qué es lo que hace él? Se vacía de los derechos, del poder, de su deidad, de su divinidad, del todopoderoso, del todoser y se hace esclavo. Y aquí ves tú el proceso, el sentir, el no estimar, el vaciarse. Es un proceso. Porque se siente, no se estima. Porque se siente, no se estima. Una persona que llega a escalar ciertamente los peldaños en una compañía, en un organigrama corporativo, ¿qué es lo que hace? Los va escalando, los va subiendo y de pronto dice, no, yo no puedo hacer eso porque eso es qué, eso no me queda a mí, eso no me queda a mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él se ha subido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no, porque no estimo que sea presidente, ejecutivo, lo que sea, yo puedo barrer, yo puedo trapear, yo puedo hacer esto, porque no estimo, me estoy vaciando de mi título. Él, en este caso, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y luego se hizo en forma de siervo de esclavo. O sea, vivió entre nosotros, vivió con nosotros. Ahora, así como quien dice, bien, él podría hacer lo siguiente y cuando estaba en Nazaret, en Nazaret, podría decirle a su papá, ¿sabes qué, mijo? Estoy tratando de hacerlo en forma de modismo para que lo entiendan, ¿sabes qué, hijo, vamos a levantar esta casa de piedra porque soy carpintero y bien podría ser Jesús, hágase la casa, pum, se hace toda. ¿Tenía ese poder o no, manos? Bien podía decir, ¿sabes qué, vamos a ir a pescar? Le decía Juan y bien podría haber hecho Jesús esto y decir, ok, tomar la ley de la gravedad y la ley del agua y de todo y de la profundidad y hacerle así levantar los peces, moverlos así y dejarlos caer. Se vació de ello. Lo podía hacer y no lo hizo. ¿Sí ves? Lo hizo solamente para que creyeran en él y entonces dice la escritura que él se hizo siervo, dice ahí, pero cuando se hace siervo, ¿cómo? Hecho semejante a los hombres. Por eso este cuerpo, la humanidad, realmente es deshonrosa, dice la escritura. ¿Por qué? Pues tienes que ir al baño, ¿por qué? Porque te enfermas, ¿por qué? Porque eres débil, porque es lo que explica Pablo en 1 Corintios 15. Entonces él lo que hace es que se despoja de su divinidad y baja a la tierra y se hace como cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 4, dice ahí, Hebreos 4 en el versículo, Hebreos 4 en el versículo 14 y 15 dice así, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, 4, 15 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué? pero sin pecado. Jesús sintió lo que tú sientes, sintió la debilidad que tú sientes, la diferencia es que Él nunca lo externó, nunca pecó, ni con el pensamiento, ni en el corazón, ni con la acción. Y entonces, se hace siervo en forma de siervo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Y luego, todavía, en el proceso, dice Filipenses 2 versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, ahí está el último paso, se humilló, se humilló. ¿Cuál es la más grande humillación de la vida? Suicidarse, quitarse la vida. ¿Cuál es la grande humillación más grande de la vida? Dar tu vida y permitir que alguien te mate. por eso, cuando tú estudias un poquito de la psicología y te das cuenta de, ya sea el hombre o la mujer, los masoquistas, que les gusta andar ahí con el marido, aunque las maltraten, las golpeen, las maltratan, las golpean y todo, pero ahí están bien fieles hasta que se muere el hombre o la mujer, ¿verdad? Ahí están, ahí están bien fieles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están siendo humillados, no se están dejando humillar porque podrían dejar de dejarse humillar, pero cada día deciden dejarse humillar. ¿Me dirán lo que estoy diciendo, hermanos? Pero es por la impotencia, porque necesitan ser humillados, porque son masoquistas, no pueden vivir sin que los golpeen, sin que los maltraten, sin que los ofendan. En este contexto así no fue Jesús. Jesús lo que hace es que Jesús se humilla porque él tenía control ¿acaso cuando está en el Getsemaní no le dice a Pedro guarda, mete tu espada? Porque si yo quiero le puedo decir a mi padre que mande una legión, 6,207,000 ángeles para hacer todo esto, métela. O sea, él decidió humillarse. Esta semana, pues, lo vi con los hermanos, pero decidió que lo escupieran, que lo abofetearan, que lo desnudaran. ¿Me entiendes? Siendo rey. O sea, decidió eso, que le pusieran corona, que se burlaran. O sea, ese es el proceso de humillación de Dios. O sea, por lo que te digo que Dios se humilló, ese es el Dios que tenemos. Y ahí lo que está diciendo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente, Canaj, esa parte, ese cuarto punto de humildad. Es, se pone a la voluntad de alguien más. Lo que hace una mujer sumisa, se pone a la voluntad de su esposo. Pero si la voluntad de su esposo no está con Dios, pues entonces es primero Dios que el esposo. Si te fijas. Porque si te pones a la voluntad de tu esposo pero no está alineada con Dios, te estás poniendo a la voluntad del diablo. No, a la de Dios. Porque dice, es menester obedecer a Dios que a quienes, que a los hombres. Le dice, sírveme, ¿qué? Una copa. Dijo el hermano que me tienes que obedecer y ser sumisa. Sírvetela tú. Ah, le voy a decir al hermano, pues dile a quien quieras. Es menester servirle, ¿qué? ¿a Dios que qué? Que a los hombres. Pon atención porque algunos de ustedes podrían ser que fueran meseras de la iniquidad. ¿Cuándo aprueban? Apoyan. Porque tanto mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra, ¿qué? No estoy diciendo que el marido es una vaca. Es una ilustración. ¿Ok? Entonces aquí se humilla a Jesús a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte. O sea, tú ves el proceso de Jesús, Juan capítulo 12, para eso hemos venido. ¿Y qué voy a decir? Sálvame, padre, sálvame. No, vamos, a lo que vamos. Es una obediencia hasta el final. Y luego dice, hasta la muerte, y ahí está la muerte, ¿qué? ¿La muerte de qué, hermanos? La muerte de cruz. Y esto es uno de los procesos más tristes que vemos. Tengo que sacar esta, que está en el libro de Gálatas, porque es solamente una imagen, ¿verdad? Y esto es lo más triste que vemos. Aquí vemos, por ejemplo, a un hombre crucificado, no es Jesús, es un hombre solamente para que entiendan la crucifixión. Y lo que vemos son los cuatro puntos de la cruz, ¿verdad? El primer punto se le llamaba estripes o estipes o estairos le llaman en griego. Es la madera que se coloca sobre el suelo, que es la que sostiene lo demás. El segundo se llama patibulum, que es la madera que cargó Jesús. Él no cargó toda la cruz, él solamente cargó la parte de arriba. ¿Ok? Cargó solamente la parte de arriba. ¿Verdad? El tercer punto es lo que se llama el cedile, donde se colocan los pies, porque cuando los crucificaban los romanos no morían por el dolor, solamente morían por la asfixión, porque se asfixiaban, no tenían aire. y el títulos que lo ves en las leyes romanas, que lo que hacían los romanos cuando crucificaban, en el título ponían su pecado o la razón por la cual lo están crucificando. Y entonces cuando dice Poncio Pilato, pues todos crucifíquen, ok, pero ¿cuál es la razón si yo no encuentro nada? No le encuentro nada. Y le dijo aquel, ponle rey de los judíos. ¿Cómo que rey? Ponle rey de los judíos y ponlo en los tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. ¿Para qué? Para que en la Gólgota, en el cránion, en la calavera, en el monte de la calavera, en el calvario, cuando lo vean, si pasa uno que habla solamente latín, diga rey de los judíos. Si pasa uno que habla hebreo, rey de los judíos. Y si pasa uno que es griego, rey de los judíos. Esa fue la razón por la cual lo mataron. Él se humilla ¿hasta qué? Hasta la muerte ¿qué? De cruz. En el stairus, stairus, stipes, en el patibulum, en el cedile y en el titulus. Así se humilla Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? Ahora, cuando Jesús se humilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En la crucifixión, porque lo tengo que decir, perdón, porque si no voy a decir de dónde está sacando la información. Se le conoce a esto, ¿verdad? Como los huesos de Givat Hamitbat. ¿Ok? Y entonces, en el año 1968, en la arqueología se encuentran unos huesos de un hombre crucificado que tenía aproximadamente 26 años. Medía unos 68, creo que era. Entonces, esa es la evidencia de cómo crucificaban a la gente en el primer siglo. Porque tú tienes que entender que los romanos eran como los anglosajones de acá, los estadounidenses. los estadounidenses son bien metódicos para todo. Todo tiene que tener un método. Te lo digo yo que trabajé con ellos. Todo es un método. A, B, C, D, o sea, y no te salgas. No te salgas, ¿verdad? Si hay un, estaba viendo una película muy interesante, muy, muy, que te conmueve. Es una serie de Apple TV Plus que se llama Los Cinco Días. Y habla de cuando entró el huracán Katrina en Nueva Orleans y te muestra en cinco días cómo es que falló el país para atender a este desastre. Porque en el hospital se quedaron y cuando empiezan a abrir los libros dicen, es que tenemos que hacer metódicamente si hay un ataque terrorista, si hay esto. Dice, pero no hay nada si hay una inundación, si hay un huracán, no hay nada. Fíjate que no tenía nada menos. Por eso demandaron al gobierno y demandaron al Estado y demandaron al municipio de la ciudad. A todos los demandaron porque se les murieron porque no tenían un qué, un método, porque son metódicos. Los romanos eran así. Si vas a crucificar lo vas a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, así lo vas a hacer. Y en los huesos de Givat Ha-Mittar lo que encontramos es la manera en que se crucifican. Y primero, cuando crucificas, por eso, quiero que lo visualicen, ¿ok? Porque cuando ves un crucifijo, ves los errores en el crucifijo. ¿Por qué? Porque cuando crucificas, hermano, no puedes meter el clavo aquí porque el peso del cuerpo desgarraría la piel y se cae el hombre. ¿Ok? Entonces, cuando se encuentran estos huesos, el clavo se mete aquí aproximadamente. ¿Ok? Se coloca una madera para que esta madera sostenga el brazo y no se venga el hombre hacia enfrente. ¿Me están siguiendo todas las manos? ¿Y qué es lo que hace? Este hueso, este clavo, lo que hace es que con el peso empieza a desgarrar la piel y va subiendo, subiendo hasta que se encaja aquí y con la muñeca ya se agarra. ¿Te fijas? Jesús permitió que le hicieran eso. Y no solamente eso, por eso en esta imagen que es la imagen de los huesos de Givat HaMittar, me hace beso. Y luego en los pies, hermanos, ¿qué es lo que hace? Se coloca así y se coloca el clavo arribita del calcañar del talón para que lo sostenga. Nunca es así, es siempre así. Porque así todavía puede, ¿qué? Levantarse. Pero así ya no. Entonces, se le coloca así de tal manera que, ¿qué? Que de esa manera lo sostiene y tal vez al principio pueda levantarse pero se le va a cansar eventualmente y viene y se le va al aire y se muere. Pero cuando ven que está resistiendo mucho viene la parte de qué. Porque si se empieza a ahogar pues se levanta y si se levanta puede respirar. Levanta la mano que me está siguiendo manos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el toque final es romperle los huesos porque si le rompen los huesos ya no se puede levantarse y se muere. Y entonces cuando venían a ver a Jesús, ahorita estoy bien fino porque acabo de dar todo el seminario, ¿me entiendes? Cuando venía a ver a Jesús ¿qué es lo que pasa? Con un bate lo golpeaban entre los pies los huesos y lo rompían. De esa manera ya moría. Ya no se podía levantar y se ahogaba. Pero en el caso del Señor Jesús dice la Escritura que ¿qué? Que no rompieron ¿qué? Sus huesos. Y luego ve, no es una cruz así altota como la ponen ¿no? Es una alta y hasta arriba está el Señor. No, eso no es ni bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia te demuestra claramente que le quieren dar de tomar, le dan de tomar, normalmente le dan de tomar un cierto tipo de anestélgico para que pudiera, no sé, no le doliera tanto pero a Jesús le dan que vinagre y lo ponen ¿con qué? Con hisopo el cual es amargo y lo ponen con hisopo ¿y qué? Y le dan de beber pero el hisopo no es muy grande. Por lo tanto la cruz no estaba muy alta sino ¿cómo le dan de beber? No agarran la escala y súbete y le dan no, es práctico todo hermanos. Así está entre los romanos y entonces cuando crucifican a Jesús hermanos él eventualmente muere y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué un Dios que todo lo puede hacer se humilla de esa manera? Y repito ¿por qué un Dios que todo lo puede hacer ¿por qué fue mucho? Esto ya es la crucifixión en la parte final o sea primero les pusieron ante el sacerdote Caifas le escupieron le golpearon le abofetaron todo el Sanedrín luego los soldados romanos se burlan de él lo desnudan le colocan un color escarlata un color de realeza morado y se burlan si eres el rey dime ¿quién te pegó? lo vituperian se burlan de él y luego de eso le ponen una corona de espinas de una pulgada más o menos tal y he traído alguna de tierra prometida y luego lo golpean con el palo el bate y se la sangra luego le desnudan y le hacen que lleve la madera por toda la vía dolorosa que son 45 minutos porque nosotros ya la hemos caminado y hay hermanos que van con nosotros que son hermanos mayores que no la aguantan porque es toda de piedra Jesús está desvelado humillado golpeado golpeado en la forma emocional sentimental y hebreos 12 2 dice y a pesar de todo eso dice la escritura que cuando él hizo esto dice ahí en hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio dice y se sentó a la diestra del trono de Dios o sea ¿por qué lo hizo? porque Jesús pensó en ti y porque Jesús pensó en mí por eso lo hizo o sea él vio a su pueblo reunido dijo vale la pena hacerlo en el profeta de Isaías dice él vio el fruto de su aflicción él vio el fruto de qué de su aflicción entonces cuando vemos a este a este Jesús verdad y vemos estos huesos nos da una idea hermanos del gran dolor que sintió este este Jesús una idea muy muy grande del gran dolor que sintió este Jesús porque la cruz cuando dice filipenses haciéndose obediente hasta la muerte pudo elegir cómo morir es más nosotros qué decimos a veces platicamos y decimos y dicen unos hermanos a mí me gustaría dormir digo morir cuando me duermo para no sentir qué nada fíjate para no sentir la muerte duele aunque estés dormido la Biblia la Biblia lo dice dolores de muerte la muerte duele aunque estés dormido si cuando te pica un mosquito te duele y estás dormido y te levantas más cuando te vas a morir ok ahora en este sentido Jesús eligió una muerte que estaba enfocada como dice el escritor Cicerón dice como el castigo más cruel y terrible que se aplicaba a asesinos bandidos y piratas pero sobre todo a los reos de rebelión y los romanos la utilizaban en gran escala porque durante las guerras contra Roma millares de personas fueron crucificadas en Judea se dice que Adriano crucificó a 500 personas el día después de la segunda revuelta por eso no es extraño que crucificen a los tres y que dejen ir al otro el otro se fue lo dejaron ir y yo una vez estaba predicando decía si ves ese que se fue se llamaba cómanos ándale así muchos vienen a la iglesia y se van como barrabás culpables y se van como sin nada pero lo que tú tienes que entender es que dice ahí hasta la muerte dice y muerte versículo 9 2 9 de Filipenses por lo cual Dios por lo cual Dios dice ahí por lo cual Dios también le exaltó aquí está la palabra hermanos le exaltó le exaltó es una palabra compuesta de dos hiper del hipos que indica lo elevó sin medida pero para que Jesús fuese elevado sin medida Jesús tiene que humillarse para que tú y yo seamos elevados sin medida en el día final tenemos que humillarnos toda la vida y cuesta trabajo porque nos tenemos que vaciar y es difícil vaciarse hermanos porque a veces le echamos culpa ¿a qué? quédanos a la familia es que así es mi familia es que mi mamá es así es que nosotros somos así somos fifis somos fresas venimos de familia de raza blanca y fuimos esclavos en Chihuahua pero bueno ya es otra cosa somos fresas entonces este concepto llega a sentirse de que nosotros nos subimos no, no es que yo tengo carrera no, es que yo tengo dinero me pagan muy bien me pagan súper bien pero si tú tuvieras la cantidad de hermanos que he conocido hermanos que tienen un súper trabajo y que lo pierden y que después de derrochar todo su dinero anhelan tener un poquito de su dinero para poder sobrevivir y en este sentido lo que te estoy diciendo es que para ser exaltado tienes que humillarte y en el caso de Dios el caso de nuestro Dios hermanos de Jesús por lo cual Dios también le exaltó dice hasta lo sumo a donde no hay medida le exaltó dice hasta lo sumo no hay medida hermanos y dice ahí y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra dice y toda lengua dice confiese que Jesús Cristo es el Señor increíble hermanos o sea porque tú y yo nos arrodillamos ante Dios cuando venimos a obedecer al evangelio porque estaba escrito o sea si Jesús no se humilla tú y yo no nos humillamos o sea él tiene que dar el ejemplo para que tú y yo nos humillemos pero humillarse no solamente en la obediencia al evangelio sino también humillarse y esta lucha interna constante humillarse a través de toda nuestra vida humillarse 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 ¿por qué? porque si en aquel día queremos volar ¿verdad? como dice la escritura que feliz el día que él será yo volaré para poder volar tenemos que humillarnos y este es el concepto hermanos y dice ahí y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor porque va a ser justicia Dios sí ¿cómo y cuándo va a ser justicia al Señor? Dios va a ser justicia cuando toda rodilla se doble por eso cuando tú te arrodillas en la mañana para orar en la noche para orar o donde quiera que estás te arrodillas espiritualmente primero con el sentir y luego con el vaciarte y luego con cuando tú haces eso ¿verdad? simplemente te estás preparando porque toda rodilla se va a doblar no importa si son reyes si son presidentes no importa si son multimillonarios toda rodilla se va a doblar todos todos se van a doblar y toda lengua sin importar que idioma hables toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor la diferencia es el tiempo si tú lo haces hoy tu humillación recibirá una exaltación pero si tú lo haces después del día final o si lo quieres hacer después de la muerte ya no habrá exaltación porque la soberbia te llevó a nunca humillarte durante tu vida he aquí el evangelio del Señor que Jesús vino que tuvo el sentir que no estimó que no se aferró que se despojó que se hizo como un siervo semejante a los hombres que se hizo obediente que se humilló hasta la muerte y no cualquier muerte hermanos la muerte de qué manos de cruz a veces yo me he cortado un poquito manos y como lastima por días esa cortadita es aquí el Señor desechado y despreciado fue varón de dolores y dice por su llaga fuimos nosotros sanados es muy difícil humillarse eso es lo que pide el Señor muy bien alguna pregunta hermanos acerca de la lección que vimos en cuanto a la humillación de Jesús preguntas que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es grande y Dios es fuerte no se está claro que cualquier otro y Dios sanado y Dios salvado mi Dios solo de Jesús mi Dios que Dios es grande y Dios es fuerte que Dios es grande tú no cambiarás no importa dónde estés en tus manos estás todas mis lágrimas tú mismo serás no importa dónde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras soñarles que Dios es grande que Dios es grande Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, más allá de las barreras, más allá de las barreras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, más allá de las barreras, más allá de las barreras, más allá de las barreras.